En el video se observan las imágenes de un hombre, el cual los expertos se enalan como la figura de Noé. Según expertos, el cronovisor del Vaticano habría registrado el momento justo donde Noé construye su barque y sube a bordo todos los animales del mundo. Y así poder cruzar por el mar, justo antes de que Moisés separara las aguas del mar muerto. Los expertos tienen opiniones dividas, ya que se dice que el cronovisor fue destruido en los años 50. Gracias por ver el video.